Muy buenos días, gracias por la posibilidad de ser en el programa, poder compartir con ustedes. Y sí, muy importante, tomando en cuenta que la niñez y adolescencia es un grupo poblacional muy importante en nuestro país, y justo hoy se celebra su día. Claro que sí. Entonces, con referencia a esto, ¿cuál es el informe que se tiene con referencia al último año en cuanto a las violaciones de derechos tanto de niños, niñas y adolescentes en nuestro país? Bueno, son múltiples los datos, pero como Defensoría del Pueblo vamos a centrarnos en el tema de violencias y violencia sexual, que nos ha parecido uno de los datos más importantes y lastimosamente lamentables en nuestro país. Solamente en el caso de violaciones, la Fiscalía General del Estado había reportado en 2018 850 casos, en 2019 923 y en 2020 1.714 casos, es decir, casi al 100% se habrían duplicado los casos de violación a NNAs. Lo mismo pasa en el caso de abuso sexual y otro tipo de violencias contra la niñez y adolescencia. El 2020 es de resaltar porque es justamente cuando inicia la pandemia de la COVID-19 y las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, por un lado, disminuyen casi a nada sus servicios, no se generan mecanismos alternativos para que NNAs puedan acudir, puedan encontrar un mecanismo o las NNAs puedan generar estrategias o planes para poder ingresar a conocer la problemática de las niñas, niños y adolescentes que en muchos casos, todos sabemos, han estado conviviendo con sus agresores sin posibilidad de salir, sin una política alternativa para poder salir de sus casas y denunciar. Adicionalmente, en el caso de los adolescentes, de acuerdo a los datos del UNFPA, el número de partos por cada mil niñas es de 15 a 19 años, en el mundo es de 41 partos. En América Latina sube a 61, pero en Bolivia esta cifra se ha incrementado a 71 embarazos adolescentes, 71 partos por cada mil adolescentes en nuestro país. Estos embarazos no pueden generarse, no pueden decirse que es como consecuencia de relaciones consentidas o de relaciones donde ellas se encuentren con la madurez suficiente para poder tomar una decisión y lastimosamente en nuestro país, además, todavía existen muchos dogmas de la iglesia, dogmas o paradigmas muy conservadores, que además impiden que niñas o adolescentes que han sido víctimas de violación o abuso sexual puedan acceder a una interrupción legal de su embarazo, generándose así una situación o un obstáculo para sus proyectos de vida. Por otro lado, como Defensoría del Pueblo, hemos estado asistiendo a los centros de acogimiento ya desde el 2016, donde hemos visto cómo la situación en los centros en cuanto a infraestructura, equipamiento, ha ido mejorando, no es el más óptimo, pero ha ido mejorando en los últimos años. Sin embargo, hay un derecho que se sigue generando limitaciones muy fuertes y que está generando muchos procesos de vulneración para esta población, como es el derecho a vivir en familia. La cantidad de adopciones en nuestro país o la cantidad de procesos judicializados sobre la situación de la población de niñez y adolescencia que se encuentra en centros de acogimiento todavía no tiene una respuesta estatal. A esto, desde el 2020, se ha sumado otro tipo de vulneraciones, como es el derecho a la educación. Nosotros hemos visto que además de que la escuela, si bien sí se ha señalado que era un espacio también donde se ejerce violencia, era un espacio también donde las maestras, los maestros, directores de las unidades educativas podían generar un diálogo con la niña, niño o adolescente que podía haber sufrido violencia en su casa y generarle así un mecanismo de auxilio. Pero además, evidentemente, sobre todo en poblaciones muy pobres o en poblaciones del área rural, nosotros recién hemos estado con el pueblo Chimán, con el pueblo Huenayec, con el pueblo Tapieté, con el pueblo Uru y el derecho a la educación hasta el día de hoy todavía tiene muchas dificultades para ser restablecido porque se encuentran en territorios donde ni siquiera llega el servicio de electricidad con regularidad y menos aún el internet. En otras áreas donde el acceso a algunos servicios es limitado, hemos visto que se han generado algunas formas de violencia, de acoso entre pares y es por eso que como Defensoría del Pueblo para la gestión 2021 hemos ingresado con dos temáticas. Una es la de bullying escolar, violencia entre pares. La segunda es de violencia sexual para que las MNAs puedan identificar cuando están sufriendo ese tipo de violencia y puedan encontrar mecanismos de denuncia y como consecuencia de ello nosotros hemos elaborado este tipo de estuches o este tipo de material que contiene principalmente material educativo tomando en cuenta que ya estamos yendo hacia las clases presenciales donde en cada elemento del estuche cuenta con información sea del bullying escolar, sea de violencia sexual, pero además encuentra mensajes para poder reflexionar y números de contacto para poder denunciar inclusive ese tipo de hechos. Ese material lo estamos distribuyendo a nivel nacional en centros de acogimiento, en centros de reintegración para jóvenes, en pueblos indígenas y en las áreas dispersas o en áreas empobrecidas como nosotros. Le llamamos. Yo quisiera pedir si podemos pasar un videíto muy cortito, por favor. Hoy inicia una campaña muy importante, Defensora, que va a frenar también estos abusos que usted nos acaba de hacer referencia. Sí. Un video que va a lanzar y va a formar parte de una campaña para frenar el bullying entre pares, que es muy importante. Sí. Comencemos, por favor, revisemos esta campaña que se lanza a partir de esta jornada. Adolescente tonto, tal vez esto te suena. Acoso escolar, lo llaman en la escuela. Es un tema delicado y me da mucha pena de sentirme un cobarde o que ustedes no me crean. No aceptes que nadie defina tu vida. Me decía yo mismo y que siga la vida, que el acoso escolar no influye en la mía. Denunciando ahora mismo, ya sé que lograría. B-U-L-L-Y-N-G, dile al B-U-L-L-Y-N-G. Y si no haces algo, también eres parte. Qué importante conocer esto que habla de frenar el bullying entre pares y de que también se evite que en muchos casos estos niños terminen quitándose la vida, terminen deprimidos y comienzan a arrastrar un sinfín de enfermedades y trastornos, ¿no? Exactamente, pero además la posibilidad de que incluso los agresores puedan frenar estos procesos de violencia de los cuales muchas veces son parte de su entorno cercano o familiar. Lo que se está intentando con esta campaña de bullying especialmente es que en ese momento la situación de armonía en las unidades educativas, incluso a través de esta forma del Zoom o a través de la educación virtual, ha generado mecanismos interesantes donde el bullying se sigue ejerciendo, se sigue generando una suerte de acoso entre pares y esta campaña nos está dando esa posibilidad de poder llegar a esa población y poder generar tanto procesos de apoyo a quienes están siendo víctimas como también procesos de apoyo al agresor porque en el fondo también es víctima de círculos de violencia. Hay una campaña, un concurso nacional que arranca desde esta jornada también. Sí, bueno, este tema de la educación está acompañado, queremos sí señalar, de un proceso adicional que empieza ya el 3 de mayo con la posición de las nuevas autoridades con el fortalecimiento de la dotación de cajas de herramientas para las defensorías de la niñez y adolescencia. Es decir, además de nosotros fortalecer el proceso de denuncia para niñez y adolescencia, vamos a ir a capacitar a los profesionales que están encargados de atender niñez y adolescencia. Ahora bien, nosotros desde el 2018 hemos realizado un proceso de concursos para que las niñas, niñez y adolescentes puedan escribir cartas, pueden escribir cuentos, pueden escribir poemas relacionados a los derechos humanos. Y debemos señalar que hemos recibido unas cartas muy interesantes sobre pedidos a autoridades públicas y a partir de eso hemos logrado publicar este tipo de documentos. Si ustedes lo ven, está íntegramente escrito por niñas, niñas y adolescentes. Íntegramente. Todos son composiciones, son algunos cuentos mucho más elaborados y todos van con las firmas. Hemos hecho ya la premiación respecto a la persona ganadora, hemos contado con la colaboración de algunos académicos que nos han podido colaborar y a raíz de eso nace un nuevo concurso. Con en base a estos documentos escritos por niños, hemos realizado un taller de cuentacuentos dirigidos para niñez y adolescencia desde niños, niñas y adolescentes. Es decir, entre el 7 y el 8 hemos recibido alrededor de 700 inscritos a nivel nacional, de los cuales han recibido una instrucción de cuentistas y de niños que hacen poemas hacia otros niños para que ellos, leyendo estos tres documentos escritos por ellos mismos, puedan ahora elaborar videos cortos que van a ser difundidos a partir del día de hoy desde la Defensoría del Pueblo. Entonces, lo que estamos generando es nuevamente hablar de derechos humanos, hablar de las necesidades de niñez y adolescencia, una de las más importantes del tema de violencia, desde los niños para los niños y rescrito nuevamente a través de videos por los niños. Muchísimas gracias Defensoría. Finalmente, el mensaje en este 12 de abril para todos los niños, el mensaje de la Defensoría del Pueblo, que va batallando y va luchando y encontrando estos mecanismos para hacer respetar estos derechos. Bueno, a todas las niñas, niños, adolescentes, también a los que se llaman jóvenes, señoritas, impulsar primero para que puedan identificar cualquier hecho de violencia del que están siendo objeto y encontrar en la Defensoría del Pueblo, pero también en la maestra o en el maestro que está virtualmente, en la enfermera que está en la posta más cerca de su casa, en la Defensoría de la Niñez y Adolescencia o en cualquier servidor público, la posibilidad de buscar apoyo ante cualquier hecho de maltrato, cualquier hecho de violencia del cual estuviese siendo víctima. Aquí es importante considerar que lo que ustedes denuncian para nosotros como servidores públicos nos genera obligaciones para apoyarles, obligaciones para asistirles, porque es nuestro deber y en nosotros pueden encontrar y deberían encontrar un apoyo, pero también para las autoridades públicas, sean del nivel municipal, departamental y central. Es importante que las líneas o los discursos respecto a la importancia de la niñez en nuestro país estén plasmados en recursos económicos, en políticas públicas, en planes y en proyectos que les lleguen no solamente a los niños, niñas y adolescentes de las ciudades capitales, sino también a aquellos que están en el último lugar de la frontera de nuestro país, porque muchas veces son los más desprotegidos. Gracias. Muchísimas gracias Defensoría. Y de esa manera nosotros acabamos de conversar con María Cruz, defensora del pueblo, acerca de los derechos de los niños, niñas y adolescentes hoy, 12 de abril, y no solamente porque sea esta jornada, sino porque también es una jornada que sirve para reflejar a la sociedad boliviana a concientizar sobre los abusos. De esa manera nosotros también queremos revisar un espacio especial para los niños acá en el 7 a las 6, junto a Naima y Tiago.